Y chicas, vamos a poner a trabajar la mente. Ay, Dios, no tengo tantas ganas. Ya tuvimos mucha fiesta, ya tuvimos mucho susto, ya vacuaron mucho, ahora es momento de jugar dame tres en cinco segundos. ¿Categorías? ¿Están listas? No. ¿Categorías? ¿Milenials? De lo que hemos hablado todo el programa. ¿Están listas? No. Marlene, ¿tú estás lista? ¿Entendiste? Vamos a ver. ¿Qué palabra? Haz de cuenta. Te voy a decir. A ver, es que ya no ha jugado. Yo sé. Sí. No sé, me confundas. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que dar tres cosas sobre esa categoría, el cinco. Y en cuanto termines así, si terminas antes de cinco, ganas. Si no, pues no. ¿Ok? Y por eso, vamos a ir con Mariana. Ella va a poner el ejemplo. Y Lalo va a contar y todo así. Mariana, tres aplicaciones populares. Cinco. Uber Eats, Instagram y... Waze. Híjole, no, no entró. Le dieron más el truco. Sí, fue más de cinco. Fue más de cinco. Pero hiciste tu tono especial de este juego. De mil años a más. O sea, que... Sí, sí. Iba encontrando el... Uber Eats. Después, no. La marcota. No. Sí. ¿No? Después, no, no lo ganaste, Mariana, ni modo, porque aquí todos vimos que decía una y que después dos. Sí, había pasado cinco. No, no, no. A ver. Marlene. ¿Ni te vas a pasar el año con un poquito más de amor al compañero? Ah, ya. Marlene. Tres estaciones del metro. Cinco. Eh, Valderas, Polanco y Coyoacán. ¿No entró o sí? ¿Coyoacán? Sí, sí entró. ¿Coyoacán qué? ¿No es Coyoacán? Es Viveros. No, sí hay Coyoacán. ¿Qué te pasa, Mariana? Menos uno, Mariana, porque no sabe que hay Coyoacán. No te quiere boicotear. Yo todavía que te defendí, te creía, tú quieres boicotear mi punto. Por eso, Ani. ¿Algo pasa en este juego? Te lo juro. Sí, sí. Entra el Catepec. Nos posee el Catepec. Nos poseen los equipos. Tres ingredientes, Ani. Tres ingredientes. A ver. ¿Qué le pones a uno de los hot cakes? Harina, plátano y leche. Pues con hot cakes de plátano. Sus hot cakes. Ajá, muy bien. Y por eso, Mariana. Cinco. Dime tres programas de Windows. Cinco, cuatro, tres. Excel, PowerPoint, Word. No, soy Godín. Yo no uso esas cosas. No entendí, no entendí. ¿Verdad que no se le entiende muchas veces a este señor? No, no, no. ¿Dijiste de Windows? Exacto. Ah, no, porque son Microsoft. Estás mal. Exacto, estás mal. Estás mal. Él pierde. Él pierde. Microsoft PowerPoint. A ver, hija, Office Windows. No. Bueno, sí, sí, se llama Microsoft Office. Exacto. Por eso, Marlene, rápido, tres videojuegos. Nintendo, Game Boy y PlayStation. No, no te dije tres consolas. Yo te dije videojuegos, no consolas. No sabes, no lo viene dominado. Te la regalo. Te hace mucha falta. Te la regalo. Gracias. Así me dijeron y no me regalaron, porque pues no me nomás di. Por eso, Annie, dime tres conductoras de imagen televisión que no sean de Paco, o sea, ni de qué chulada. Ok, Paulina, Luzma y Analicia Alba. Sí, me faltó decir. Luzma ya no está. Dilo, mi Analicia. No importa, pero fueron conductoras. No, a ver. Fueron conductoras. Nunca dijiste. Tres conductores de imagen televisión. No dije que fueron de. ¿Conductor de? Conductoras de imagen televisión. Talina Fernández, Paulina y... No quieres 60 segundos o mañana responder. No. Regálaselo. Le hacen falta a mí. Ya, sí. Muy regalado. Mariana. Ay, familia. A mí sí me gusta. Tres cortes de cabello en tendencia para este 2022. Ay, no, te la bañaste. Inventa, inventa. Capas de grafilado y glacio. Nada más eran tres, Mariana. De grafilado, bow, en capas. No, te la bañaste. Pues, ¿por qué no la dices tú? Aparte de grafilado, no la dices tú. Porque yo estoy acá manejando el contenido. Es esta mesa, es especial. ¿Por qué no la dices tú? Perdón. Y por eso vamos con Marlene. No, es que ¿por qué? Ya. Porque me toca. Marlene, tres lugares para ir de excursión. El bosque, la playa y el lago. Dos. Pero qué bosque, qué playa, qué lago. Es que no son específicas. Eso que tiene que dar, dos milenios. Ajá. Ya, patada. Espérate que tengo que llenar tiempo. Pues, Annie. Sí. Tres cantantes de rock. Cinco. Eso que tiene que dar. Don Dillard, Keith Richards y Mike Jagger. Mike. No, Mike. Mike. Mike, Mike. ¿Le quitamos 20? Ay, no. Solo fue mala pronunciación. Fue mala pronunciación. ¿Y tú no creciste en San Diego, hermana? No, Houston. No, no. Pero no, ya, Mike Jagger. A ver, Mariana. Ahí solo fue. Tres programas de Imagen Televisión que no sé a qué chulada Paco sea ni sale el sol. Ah, Imagen Televisión. La segunda emisión. De primera mano, de pisa y corre. Ya, 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 ya. ¿Cuál? La segunda emisión. Lo dijiste, te tardaste, pero... Lo dijo bien. Bien. Pero, ¿cuál es la primera emisión? Bien, sí, sí, vale. ¿Dónde tú trabajas? No, ese sí. Dijo que no sea el de pan de caja. Bueno, ya. Lo que sigue, ya, no importa. Lo que sigue. Marlene. Tres tipos de pan de caja. Cinco. Pan de... ¿Vos hay marcas? No. Blanco integral. El de pan de grasa. Ya, bye. Ani, te pasó. El con orillas, sin orillas, integral. El sin orillas. El sin orillas. Multigrano, multigrano. El de unicornio también. El unicornio. Hay varios, varios. Hay varios. El de hada, ajá, también. ¿Nunca han probado el pan ese? ¿Del bosque de hada? El del... Me gusta cuando te empiezas a poner nervioso. Es que el pan de hada sí está bueno. ¿Sí? Haz unos sándwiches. A ver, échame mi pregunta. Ok. Ani. Ajá. Me la paga, chavos. Ani, para esta respuesta, para esta... Sí, para esta respuesta, ya no van a ser cinco segundos, vamos a contar tres. Ok. Ok. Tres, dos, uno. Ani, tres vocales. Tres, dos, uno. Bien. Sí, la di a la di en tiempo. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Mariana demuestra que puede... Tres equipos de fútbol mexicano. ¡Atlas Bumas, América! ¡Atlas Bumas, América! Chicas, empates, otra, otra, rápido. Mariana. Mariana, tres caricaturas de los noventa. Cinco. ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Los de campeones! Perdió. No. Ani, tres funciones de tu celular. Sí, sí, sí. Linterna, calculadora y celular. ¡Ay, perdió! Mariana. ¿Ganó Ani? ¡Ganó Ani! Y vamos, y venimos. No nos tardamos nada, no se mueven. ¡Gané! ¡Gané!